Ven, ven, ven con esa boca, ven, ven con ese cuerpo a ropa Ven, ven con mi siempre ¡Vamos, Magacha! Ven, ven, ven con mi siempre ¡Vamos! ¡No quieres que la Navidad de Maquilocco! ¡Buenos días! ¡Buenos días, hermano! ¡Gracias, qué lindo! ¡Buenos días de que nos den hartos regalos! Y que desnudamos al niño Dios en nuestros corazones Esta parece la niña Quiero muchas cosas, otras cosas Ya la lo diga ¡Ah! ¡Qué pollo y harto dulce! ¡Pero yo quiero saber dónde están los chefsitos! Porque hoy es miércoles Miércoles de hambre ¿Quieren ver qué va a haber de comer? ¿Quieren verlo? ¡Estos amados nos hagan a todos! ¡Babe de espallita! 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 ¡Aquí es el viquito! ¡Aquí es el viquito! ¡Ah! ¡Babe de espallita! ¡Babe de espallita! ¡Nosotros estamos aquí en este mes de diciembre ¡Súper emocionados! Porque el día de hoy ¡El día de hoy vamos a elegir el mejor relleno de pavos! ¡Por eso estamos amigos! ¡Estamos preparados con nuestras cucheras Porque se viene este delicioso relleno ¡Y aquel que gane se va a llevar un jugoso premio! ¡No! ¡Más que el jugoso! ¡Aquí viene que ahora que se vienen las fiestas de 20 años ¡Va a llevarse un minicomponente! ¡Aquí es el que se va a hacer! ¡Aquí es el que se va a hacer! ¡Me encanta! ¡Así que todo listo! ¡Perfecto! Entonces, escúchame... ¿Qué vamos a hacer ya? Vamos a hacer este... ¿Escuchara a la obra? ¡Más no a la obra! ¡Más no a la obra! Porque todavía el relleno no está para poder mangarlo ¡Ah sí! ¡Perfecto! ¡Está bien! Entonces, recordamos Vamos el día de hoy a elegir el mejor relleno de pavo ¡Ya han venido! ¡Ya han venido! Han traído su relleno Nosotros lo vamos a probar Y también vamos a tener un invitado Que nos va a ayudar a degustar el relleno Y vamos a elegir entre todos el mejor Pero para acompañar este delicioso relleno Nosotros vamos a cocinar el día de hoy ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Albino! ¡Albino! ¡En salsa de cereza! ¡Riquísimo! ¡Riquísimo! Pero vamos a empezar entonces Mira, ahí tenemos el ingrediente ¡Perfecto! Oiga, yo quiero decirle algo Que el día de hoy Este plato va a acompañar al relleno de pavo Mira, veis que ya me estoy poniendo mi guante Pero ¿sabe qué? ¿Podríamos ver un momentito el minicomponente, por favor? ¡El juguete premio! Eso es lo que se va a llevar el día de hoy Nuestros socios o socios El que gane para que arme la farra de fin de año Para que celebre los villancicos de Navidad Y los pueda escuchar en todo el barrio Mira esa modelo hermosa Esa modelo hermosa, lo máximo Y nosotros vamos a estar listos Para que la socia o el socio Que haya traído el mejor relleno Se lo gane Arme la farra Y con esa modelo Yo me quiero llevar a la modelo ¿Sabe qué? ¿Y qué le parece para empezar a cocinar? Nosotros vamos a poner nuestra claceta de los ingredientes Por favore Gracias Tila, tila Vamos a moverlo Ahí está A ver, dice... Pollo al vino en salsa de cereza Es la rica pechuga de pollo Venga, Marisela Aceite de oliva Mantequilla Ajo picado Vino tinto Caldo de pollo Oiga, no le digas sí No, caldo de pollo No, no, es que se... Es el tema de caldo, no es caldo de pollo Vinagre balsámico Vinagre balsámico, cerezas dulces, sin hueso Tomillo fresco Jugo de limón Sal No, yo quiero trabajar aquí No, digo que sal es el ingrediente Y pimienta Y pimienta Esos son los ingredientes Perfecto Esos son los ingredientes Venme por acá, amigo, gracias Ok Y como mi caballerito ya está listo Con sus manos Con los guantes listos y prestos Ahora sí Vamos a proceder a salpimentar La pechuga Eso Qué rico Vamos a salpimentar Vamos a hacer una pechuga Pero ustedes ya saben Nuestros camarógrafos siempre están reclamando Así que tuvimos que poner tres Tres pechugas Oiga, y lo más importante ¿Sabes qué es? Es que el día de hoy Vamos a hacer este pollo Y el relleno Mira, de la manera más suave Y más sencilla Ok Así, mira Huevito ¿Tú también quieres comer? Ok, listo Cómete este Ah, qué bueno Esta presta Que te dejé esta para de acá Esta Ok, listo Ok, vamos a ver Ahora sí Pésame la sal y pimienta, por favor A ver, aquí estamos Vamos a ponerle Sal y pimienta Al cuarto Mira, vamos a ponerle sal Ahora sí Vamos a proceder a poner esto Huevito ¿Cómo estamos el día de hoy? Estamos Wonderful Ok, vamos a ponerle ahora Nuestra pimienta Huevito Con mucha pimienta Poca pimienta Eso quiere decir mucha pimienta Le gusta que le pique Eso, que le pique A mí también me gusta que me pique Ok, listo Ok Sí Ahí estamos Mira, de esta manera vamos a salpimentar Mucha pimienta no tiene Así es Debo darle un poquito más Eso Es importante Que le caiga toda esa pimienta ¿Dónde? Ah, aquí en plena pechuga Así Ok Ahí está rico Le echó la sal Está listo con el sal A ver, déjame un poquito más No vaya a hacer que quede sin sabor Eso, ok Mira, ahí estamos Eso, mira, por todos lados Nuestra rica pechuga de pollo Acá tenemos nuestra sartén Recién la estamos conectando Vamos a esperar que se caliente un poquito Para echarle la mantequilla Listo, entonces Mientras nosotros vamos a seguir aquí preparando Nuestro rico pollo Nos vamos con la negrita Que está hermosa del día de hoy Cuando yo era pequeña salía a pasear con mis padres agarrados de la mano ¿A dónde creen ustedes que nosotros íbamos? Yo me iba al Parque Centenario Así se prendió la rumba Celebrando a mi bello Guayaquil Así se prendió Mira, para, para, para Yo vengo todas las fines de semana porque aquí vienen todos los viejitos como yo Oh, pero qué lindo, qué lindo Este es uno de los parques más emblemáticos de nuestra ciudad, ¿ah? Sí Oye, Pilar Hace tanto estábamos esperándote ¿Por qué estábamos a aceptar? Hace 10, 4, 3, 5, que los llamo y nadie me paraba por el estritu o bajo A ver, deja verte, deja verte ¿Pero qué? ¿Por qué? No, oye, Pilar No, encén, ya no puedo, vaya, vaya Yo consigo, no, aliento Imagínense, imagínense que ya Pilar Vera Y doña, y doña Sari, y ahora ¿Qué pasó, doña Sari? ¿Por qué está en el carro usted? Es que le tuve que dar mi bicicleta a mía Sí, ahí hay otra Pilar que tiene El tipo de la lesionada soy yo Pilar se sube Doña Sari se sube Yo estoy acalambrada y no digo nada No, no, es que no sitúe aquí Porque parece que me faltan carnesitas en las n***as, me duele Bueno, no, no Lo que pasa es que ella está ensayando para el desfile Halloween Que va a ser así No, no, es que no sitúe aquí Aquí vamos los animales típicos de la ciudad de Guarequil La iguana y la mona Que vivan hoy aquí Vamos, sigamos, sigamos, sigamos Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras De cristalinos ríos, de paisajes ideal En la actualidad También me encantan esas esculturas maravillosas de nuestra ciudad Por ejemplo, la iguana O el mono Sí, nos tenemos que ir a tomar una foto en el mono Chao El papo de la mona sensual A ver El paso de mono macho Ahora, el paso de mono Dudo Bueno, ya Hicimos el selfie La tucho guía No tiene piedad esta pobre defensa criatura Te amame, sí, a comer Guayaquileño Madera de guerrero Muy franco, muy valiente Jamás siente el temor Guayaquileño Guayaquileño Búrrele la música que le gusta Búrrele la música que le gusta Baila conmigo Solo por mi no Hey 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 Bueno, también otra persona que es muy querida por el público Es nuestra querida Pilar Vera Que se metió en el papel de un policía Y muchos nos han pedido ver esta nota Donde ella también es un poco descoordinada Como nuestro querido Cuy Ay, no creo Pilar Veamos la nota Contra la pared Contra la pared Nuestra compañera Pilar Vera dejó el club de la mañana para enrumbarse en una nueva faceta Como reportera de la noticia en la comunidad Pero ella no ha dejado de lado ese don que la caracteriza de ser una mujer espontánea y llena de alegría Y en uno de sus recientes reportajes Que nos llamó mucho la atención Fue en los zapatos de un policía Donde no era para menos Que Pilar con su gracia Que Pilar con su gracia nos saque más de una carcaja Póngase allá Póngase allá Me copian De orden de mi subteniente Valencia ¿Cuánto 301 van a estar en el 303? Pude hacerlo ¿Y qué significa eso? ¿Y con cuánto de personas contamos para el operativo Mauricio Altamirano la encontró en los pasillos de RTS Luego de realizar este noble trabajo Y ella, aún empoderada de una mujer policía Le hizo la respectiva inspección Policía, policía Policía, policía Agente, agente Réstreme pronto Porque una locura voy a conocer Cuando te cuento, estoy vestida de policía La vueltaza por fuera Porque en la noticia, en la comunidad En mi segmento, en los zapatos de Voy a estar en los zapatos de una Policía Nacional Nada de chapa Policía Nacional con respeto ¿Qué acaso? Mi papá es policía Bueno, ya se jubiló Si quieres te caché Ay, cachéame Cachéame ¿Qué te gusta que me caché? Pilar, te extrañamos en la farándula Regresa por fuera Yo también, nos extraño Claro, pero sé que llegaste a sumar el noticiero La agenda del noticiero te ama Y no te quieren soltar Sí, los quiero mucho Me han tratado muy bien Muy bien, muy bien Espectacular todo el equipo de la noticia Oye, por Navidad ¿Qué vas a hacer, ñaña? Te voy a dar algo de regalo ¿Qué acas de Spiderman por fuera? Así es, como siempre Ok, chao Chao Sí, cuéntame, cuéntame Especulemos Especulemos Sí, 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 sí El toalete, el toalete Chao Ve tus figuras a la sepultura ¿Sabes qué? Me emociona muchísimo Cada vez que veo Trabajos en televisión Reportajes Incluso hasta cuando la veo En los pasillos Trabajando a nuestra querida Pilar Vera Porque ella es ese tipo de ser humano Que donde sea Que esté Brilla Hay una frase que dice Que donde Dios te plante Tú tienes que florecer Y ella es un claro ejemplo de esto Es una mujer Aparte de ser talentosa en su trabajo Es un excelente ser humano Y creo que por eso también le va bien Y le lleven las bendiciones La gente en la noticia La adora Es nuestra compañera Nos dio penita cuando se fue De aquel 70 parándola Porque era la biebaracha La que se acercaba Y frenteaba Y que se apreciaba Y todo ya estaba Y todo el día brincando O sea es que tiene una energía total No para en todo el día Pilar está siempre activa No duerme Ya está contigo hasta las 2 de la mañana Y a las 4 ya está en la misma Bueno gracias a la gente La noticia A Mariuxi Por facilitar nuevas imágenes Para hacer este reportaje Te queremos muchísimo Pilar Y que Dios te bendiga Te queremos Más adelante No se pueden perder Lo que tendremos Porque Florinda Mesa Rompe en llanto Al recordar Bueno Al difunto Chespirito Bueno Falleció ese atrasillo Pero ella Bueno rompe en llanto Además también Mercedes Payne Esta conocida y famosa Actriz ecuatoriana Se fue a Estambul Pero ya por el Medio Oriente ¿Será que regresa o no? Los detalles En el otro bloque Pero démoslo Pequete o no Vamos a poner la pechuga En la olla Vamos a poner la pechuga Para que cambien la letra Porque vamos a preparar pechuga 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 Ahora sí Ahora sí Mantequilla Vamos a ponerle un poco De mantequilla Ahí está Ahí está Wonderful Wonderful Ahora sí Procedemos Ajo Ajo Dame tu ajo Echel 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 Ok vamos a hacerlo Para allá Vamos a hacerlo Echel Echel Tomillo 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 Ok mire Usted el tomillo Le puede poner con la propia rama Y luego antes de servir La saca Si no La desmenuza Como lo hemos hecho nosotros Echel 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 Vamos a ponerle un poquitito más De tomillo Echel 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 Oiga Es que se está preparando Para la fecha Que lo tengo Echel Ahora sí Miren Para que va a buscar fuego pirotécnico Si le echa tomillo Y le brinca todo Echel Ahora sí Vamos a poner las pechugas Para que se empiecen a sellar Y se cocinen De adentro Hacia afuera Mira vamos a poner Linda la pechuga 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 Ok listo Estamos poniendo nuestra pechuga Listo Vamos a poner Huevito ¿Quiere hueso? Si póngalo Póngalo No hay que desperdiciar nada Ahí estamos Ponemos Ahí está Todo se ha ido ¿Ah? Eso Todo se ha ido Es delicioso Ajá Y bueno Oiga cierto Recuerda Es mi querida socia Que el día de hoy Vamos a elegir Los chefesitos El mejor relleno de pavo Y nuestras socias Y socios Que vayan a participar Se van a llevar El mini componente Para chermes Toda la farra De fin de año Es verdad Quiero agradecerle A toda la gente A todos los socios Que estuvieron llamando Incribiéndose en el club de la mañana Desgraciadamente No podían entrar todos Así que Bueno Elegimos Tocó Tocó Y nos vamos a ir a una pequeña pausa Y ya regresamos Mi querida socia Se viene gringiendo Otra vez, otra vez Todos a bailar El baile del pimpullo Oye, se siente como bien Estoy súper emocionante Es emocionante Salta ahora, salta Es una orden, salta No No Te quiero burlar de mí Ella no es tu propiedad, Mauricio Te recuerdo Arrancamos con el segundo bloque de Farándula Tenemos algo bastante importante que compartirles Porque Mercedes Peña no está aquí en el país Pero habló directamente Con Cinta Naveda hasta altas horas de la madrugada Porque mientras acá está de día Allá está de noche Y me encanta conversar siempre con Mercedes Me encanta conocer todas sus experiencias de Turquía Y se especula Dicen por ahí que ya está vinculada A una producción dramática El clon El clon Te imaginas Que regia Claro que no Vamos a ver en exclusiva las declaraciones Se queda el Turquía De Turquía para el mundo Hasta que se le hizo a la actriz Mercedes Fain De conocer a la familia de su esposo Sonerdur Después de siete años Ella junto a él Se pegaron el viaje a Turquía Estamos los Durmush Fain Visitando el Estambul Sanfín Uno de los lugares más altos de acá de Estambul Una vista hermosa Y tomándome un café americano Para compartir con los parientes de su turco A quienes solo conocía a través de videollamadas Y redes sociales Estoy aquí en Adana La ciudad natal de mi esposo Sonerdurmos Quiero contarles que estoy súper feliz Estoy conociendo este país Que es el de mi esposo He conocido a mi familia política Que solo las había visto por cámara hace siete años Estoy recorriendo muchos lugares Y conociendo muchas personas También conociendo muchas culturas Les quiero enviar un saludo de Navidad De feliz año Porque voy a pasar las fiestas acá Les envío muchas bendiciones a ustedes Ahí está Sonerdurmos Esperando que termine el video Bueno, les mando muchas bendiciones Como ya les dije Muchos éxitos para ustedes Y gracias siempre por estar pendientes De esta, su servidora Mercedes Payne Siete años con Misóner Durmos Y seguimos acá de Luna de Miel Para el Club de la Mañana ¡Auraz! Pero mira, el amor Todo lo puede Todo lo puede, mira Cruz o sea Siete años esperó para conocer ahora oficialmente A la familia Para que le den El sí te acepto a la familia Porque sabemos que son culturas distintas Donde se respeta muchísimo Hay mucho machismo Hay mucho machismo Donde se respeta dentro del hogar Lo que digan los demás Claro Y ella justamente también su vida Que tiene que estar toda tapada Por la cultura No puede ingresar a ciertos lugares Ojo, que para nosotros Para nosotros Del occidente Es machismo Pero para ellos Es normal Y uno debe respetarlo Con muchos respetos Como ya Turquia en el país Por supuesto Uno debe respetarlo Y está muy bien lo que hace Mercedes Respetar también Acoplarse Un ejemplo y coraje Una mujer 4x4 Ella, el idioma Bueno, durante siete años Algo aprendió de turco Con Soner Durmo, su esposo Y obviamente Ella tendrá que capacitarse un poco más Con el idioma Para poder enseñar Bueno, en el idioma turco No vaya a la gente la actuación Uno de sus propósitos No, pero no parece muy bien Yo creo que Ella es una mujer súper trabajadora Y se puede abrir camino tranquilamente Un aplauso Un aplauso para la mujer Trabajadora Orgullo nuestro Empoderada Empoderada Y bueno Ahora, este Un personaje querido por el mundo La señora Florinda Mesa En su papel En su personaje De la Chimoltrupia Recordó a su difunto esposo Han pasado tres años Y ella todavía siente con mucha pena La ausencia de su esposo Vamos a ver la siguiente No, Chilindri No, no De lo personal Soy fanática del Carpool Karaoke De ver Bueno, me lo ve Me lo ve en internet siempre Y ver todos los invitados Que siempre tiene James en su carro Y es súper, súper entretenido Sobre todo en esta época Es súper divertido Yo a los fanáticos De James Córden Córden, señora Córden Corríla La cuisina te viene No, no conozco bien el nombre de él Así que no sé si me está diciendo bien la pronunciación Sí, sí, sí Pero dile al grupo En todo caso Dile al grupo Red Hot Chili Peppers En todo caso Pueden también disfrutar De un show que él hizo Con David Bacon Que van a la audición Para un papel Un protagónico Es súper divertido Pero nosotros aquí en Ecuador Deberíamos hacer la Chim y Club de la mañana Invitar a todos los talentos A todos los talentos Para que canten pero en español Porque en inglés Hermano No se pecen Tu ñaya, tu ñaya Vamos a hacer Oye, es cierto Se me hizo James Córden Con Harry Style De X-1 Diversion ¿Qué? Yo también, así Qué guapo, ¿no? De Diversion De Diversion De Diversion De Diversion ¡Qué rico! Así es, mira Aquí tenemos el pollo Que ya está previamente Lo hemos tenido ahí Un poquito en sancocheto Con caldito de pollo Exactamente Caldito de pollo Y ahora le vamos a agregar El vino El vino Mira, por favor Vamos a hacerle todo el vino En este caso Para que darle un rico sabor Que te estrenda Los sabores Y los olores Ahora le vamos a echar Dos cucharaditas De vinagre balsámico Mira, vamos a hacer Dos cucharaditas De vinagre balsámico Listo Así, en total Una Y dos Exquisito Listo Y ahora le vamos a echar Una cucharadita de limón Ah, limón Aquí ya lo tenemos Listo ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Listo! ¡Bien! Ahora sí, mire Lo vamos a tapar Ajá Vamos a proceder A taparlo Para que se sigan Concentrando E impregnando Los sabores Ahora Mira, ese Vamos a proceder En este momento A hacerle Póngale atención La salsa de cereza Ah Ok, vamos a ponerle Mira, vamos a poner Primero las cerezas Que son Frescas Las frutas Solamente tenemos la pulpa Porque le hemos sacado el corozo Ya le hemos sacado la pepa De la cereza ¿Verdad? En Italia se dice corozo Ah, bueno, eso Pero aquí estamos en Ecuador Ah, bueno Está bien Vamos a ponerle Luego vamos a ponerle Cerezas en almíbar Ahí vamos a ponerle Sí Ahí nomás Qué rico Ahí nomás Ahora sí Ok, bueno Ahí estamos Cápele Vamos a proceder Échale un poquito de jugo A ver, un juguito Uh Uh Listo Perfecto Uh, salió bien Ok, y vamos a proceder entonces A licuar También se hace agua la boca aquí Vamos a ver Ah Baja, 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 baja Ahí se hace ¿Ah? Ahí se hace Listo Ok Mire, mire lo que vamos a hacer Vamos a proceder Ya está hirviendo Le vamos a poner el resto Que nos sobró de cerezas Ajá Tutut Para que vaya agarrando el sabor Ajá Y le vamos poniendo también La cena en almíbar Le voy a dejar una a cuatro Para que adorne el plato Listo, perfecto Ups Ahora sí Muy bien Rico Ahora Vamos a proceder Todavía no Vamos a proceder Le digo a la interesa parte de aquí Esto aquí nada más Aquí a sacarle todo el jugo Ay, jirvito Esto me hace quedarme Es que quien quiere que mandarle Está saltando No, espérense Este le ponemos al último Claro, eso lo sé Pero digo Para que tenga el toque Hay que sacarle simplemente Ahora sí lo único que tenemos Que dejar Es que se vaya consumiendo Y que vaya adquiriendo Ese sabor espectacular Las pechugas Así es Qué rico Perfecto Listo Estamos listos Jefecita Ajá Nos vamos a ir A una pequeña pausa Y al regreso de la pausa Se viene Por favor Póngame redoble Huevito ¡Con barria huevito! Porque se viene El relleno del pavo Tenemos un invitado El más rico El más delicioso Ajá Y tendremos otro chef Traído nuevamente De Italia Para que nos diga Cuál es el mejor relleno 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 Vamos a la pausa Venimos Oiga El premio está espectacular La parte de comer Y quieres comer rico Pero el relleno ¿De qué se trata? ¿Por qué viene esta tradición? Cintia se encargó de averiguarlo Vean No hay dos iguales Cada familia tiene su receta No va dentro del pavo Pero lo acompaña El relleno navideño O relleno de pavo ecuatoriano Un clásico Para acompañar la cena de navidad O de año nuevo No tiene una fórmula exacta Es una tradición que pasa De generación en generación Más dulce Menos dulce Con más nueces Con cerdo O sin él Con galletas O con pan En fin La combinación de ingredientes Y cantidades Es muy variada Lo principal Bueno es que lo hago Con muchísimo amor Y lo segundo Es que le pongo Una pizquita más de dulce De azúcar De lo que está Normalmente en las recetas Algo que yo siempre digo Es que a mí me gusta hacerlo O sea Yo mi receta no la cambio Ya Entonces yo le digo Mire Yo le voy a contar cosas A si no le gusta Pues obviamente Te las separa Y no se las come Ella es Sandra Cortés Dirige una importante cafetería Y restaurante De la ciudad de Guayaquil Lleva más de siete años Preparando el famoso Relleno ecuatoriano Yo lo trabajo De acuerdo a mi cliente Como lo hacemos De manera comercial Nosotros utilizamos Todo tipo de carne Si quieren Con embutidos Si desean Con chanchito Hay uno que trae De todo ese exquisito Trae pavo Trae chancho Tiene tocino Tiene los embutidos Tiene pollo Tiene las mollejas Esa es espectacular Pero no a todo el mundo Le gusta La linda Espinosa También nos compartió Sus secretos de cocina El relleno Que prepara Por más de diez años Lo ha hecho Con la famosa receta Heredada De su familia En primer lugar Siempre lo preparo Con productos naturales Me encantan Los ingredientes naturales Todo fresco El pollo Y todos los ingredientes Que uso Uso un vino De cocina Y lo más importante Yo creo que es Con el amor Que tú lo preparas Lo preparo Para mi familia Para mis amigos Y esta receta ¿Quién se las enseñó? ¿De dónde usted aprendió Todos los tips Para cocinar el relleno? Bueno Viene más o menos Como que de una generación Porque una tía Hermana de mi papá Lo hacía Entonces en ese tiempo Nosotros no conocíamos Mucho del relleno Pero ella ya vivía Mucho tiempo acá en Guayaquil Y ya sabía del relleno Entonces cuando Ella dijo que Quería hacerlo En la casa de nosotros Nosotros vivíamos En la isla Puna Entonces Lo preparó Y de ahí nos enseñó Y de ahí ya Lo he venido haciendo Y espero algún día Enseñárselo a mi hija O a mis nueras Como todo plato festivo El relleno navideño Tiene que ser preparado Con paciencia Y con amor Cintiana Veda El Club de la Mañana Navidad Feliz Feliz Ahí está Delicioso Y créanme que El relleno es espectacular A mí me fascina Y por supuesto A muchas otras familias Así como a mí Pero llegó el momento Habíamos anunciado Que tenemos aquí El concurso La competencia Del mejor relleno Que nuestros socios Han venido Para que nosotros degustemos Por supuesto No solo nosotros Vendrán nuestros chefecitos Culatra y hermana Gracias Marisela Bienvenida Pase por favor Veo que estamos Cocinando más Pechugas de pollo Está bien Pechugas están a la hora Lo importante es que No nos vamos a morir De hambre nunca Oiga Pero bueno Yo quiero decirle lo siguiente Vamos a presentar Un gran amigo Que viene desde Italia Él es de Torinto Por favor Sí De Torinto Chef internacional Por favor Él es Silvio Buclano Amigo Buongiorno Buongiorno Silvio ¿Cómo estás? A los tiempos Que nos vemos Nos vemos allá Como en Italia Oh mira Comenzó en la ecuatoriana A cuatro besos Lo que pasa con usted Ecuatoriana Usted no se besa Nosotros sí Venga A ver ¿Qué quiere hacer una pregunta Silvio? Yo también Quiero preguntarle algo ¿Te gustó mi beso? Claro En Italia ¿Cuántos besos se dan en el saludo? Uno, dos, cuatro, seis ¿Cuántos? Dos Tenemos dos mentiras Nada más Pero yo he dado como ocho Depende Ah porque está verlo Del grado de De amistad Tiene mucha confianza Cuando pasa la barrera del amistad Se puede besar en la boqui Ahora Silvio cuidado Porque ella está soltera ¿En serio? Pero bueno Yo soy felizmente divorciado Ya empecé a sudar Y no he pedido la comida Ya encontramos una pareja futura Para Silvio y Silvio Pero todo Escuchaste Máquilón Esto para que no moleste mal Exacto Aquí hay una gordulín Aquí la competencia no se puede dar Si no tenemos Quienes compitan Así es Así que nosotros vamos a presentar Uno a uno A estos maravillosos Maravillosos socios Que nos han traído Sus rellenos Hablamos Iniciemos Con Parma Valdivieso ¡Hola Normita! ¡Qué encantado! ¡Qué encantado! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Vacá a nosotros! A ver, vamos a ponerla ahí ¡Éxate! ¡Hola Normita! ¡Oh! Ponemos aquí el platito Vamos a poner la presentación ¡Me encantó! ¡Bienvenida Norma! Ahí tenemos el primer Que yo estoy Es que se me hace agua la boca Tenemos a nuestro segundo participante Él es David Flores ¡Bien! ¡Amigo! 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 ¡Por favor! Para que vea que el hombre también cocina Por favor Allí, allí ya no Para que usted vea que él también sabe hacer su relleno ¡Oh! ¡Mira! Y tenemos como nuestra tercera participante A Miriam Palacio ¡Oh! ¡Mira! 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 ¡Uy! ¡Cómo a mí me gusta! ¡Oh! Oiga ¡Esto se ve! Ahí vamos a ponerlo por favor ¿Eh? Ahí está Mira ¡Mira que delicia! Esta mañana Estos tres chefs Tienen La difícil Y ardua tarea De elegir el mejor relleno Pero yo por supuesto Como probadora oficial De los chefes y teléfono de la mañana También probaré Porque ahí hay Uno Dos Tres cubiertos Solo para los tres Pero yo tengo el mío Ah caramba Está bien Claro que sí Por favor Empezamos a degustar Entonces vamos a degustar Arranquemos con el de norma Silvio Vas tú probando Y veo un cico por allá Vamos a ver Vamos a ver Ese silencio Preocupante Va a probar ahora Ahí tienen otro cubierto Por si acaso Aquí les da una copita de agua ¿Para qué? Vamos a ver Ahora Yerbita Vamos a ver Se enamoró Yerbita Se enamoró Yerbita Vamos a ver El plato de David Silvio está probando El plato de David A ver Silvio Me preocupa El rostro de Silvio Él no puede emitir Ningún comentario todavía Vamos a ver Ahora va a probar El de Miriam Vamos a ver Esto Esto es poco a poco ¿No? Uno tiene que ir probando Despacito Para agarrarle todo el gusto El saborcito A cada uno De Los platos Los platos Bueno Vamos a ver Silvio Ha terminado De degustar Los tres platos Así es Así es El de Norma El de David Y el de Miriam Vamos a probar El de David Mi amigo David Ahora por favor Culantro está probando Culantro está probando El de David ¿Listo? Y ahora va a probar El de Miriam Cuénteme 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 Mi querida Norma Cuénteme ¿Qué nomás le ha puesto A su relleno? Bueno Tiene Primero un refrito Un refrito ya Tiene pasas Tiene nueces Sirve las pasas Tiene aceitunas Pimientos Y veo Eso que está acá arriba Y esto es cocino Perfecto Y esto desde hace ¿Cuántos años Usted prepara esta receta? Bueno La verdad es que Es una parte Que hemos heredado A la familia Ah Está muy bien Entonces Ahí está Es dulce Sí Dulce Perfecto Ahí tenemos El plato de Norma Vamos a ver Qué me dice David David Cuéntame ¿Qué nomás tiene El tuyo? ¿Es de dulce o de sal? Por cierto Es de dulce y sal Dulce y sal Perfecto ¿Qué nomás tiene Lo esencial ahí Es el pan Dulce y de sal En leche El pollo Como 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 Ingrediente principal Ya Las pasas Las sirvuelas pasas Las aceitunas Y Lo mejor El amor Y el cariño Y la dedicación Por supuesto que sí ¿Cuántos años Tienes preparando esto? Varios años Soy ayudante de mi esposa Ajá Ayudante de mi esposa Eso es Ahora Miriam Cuéntame ¿De dulce o de sal? Combinado Combinado ¿Qué tiene? Bueno el pollo Que es la pechuga La butifara Que es un tanto Carne molida Claro Y lo que es aceitunas Pasas Y galletas Y los frutos secos Perfecto Ahí está Han probado Los chefes Ahora tienen que Deliberar Y mientras ellos Están en esta difícil Decisión De quién ganará Esta mañana Y se llevará Ese mini componente Nos vamos A una pausa Y ya regresamos Con más Del Club de la Mañana A ____ ¿De navidad? Y mucha gente Se ha preguntado Acerca de algunas cosas Las curiosidades Y cómo funciona Esta planta Y esta flor Tan hermosa Véalo en Dale Like. La flor de Nochebuena, esta hermosa y colorida planta proviene de Taxco Guerrero en México, la cual florece entre otoño e invierno. Es por eso que se usa como decoración en la temporada navideña. Fue en la época colonial que se dio a conocer en el resto del mundo. Los aztecas utilizaban esta planta como ofrenda a sus dioses y como planta medicinal. Joel Roberts Poinsett, embajador de Estados Unidos en México en los años 20 y gran apasionado a la botánica, decidió regalar esta planta a sus amistades por Navidad, creando una entrañable tradición y haciendo que esta planta llevase su nombre. Si te gustó este dato, dale like y compártelo. A esta ya sabe, si le gustó este dato, dale like y compártelo. Pero bueno, el jurado ya deliberó, ya tiene a un ganador. ¿Quién será? ¿Será acaso Norma, David o Mirna? Silvio, será quien nos diga cuáles son las características que más te llamaron la atención para elegir al ganador, sin decir todavía quién es. Bueno, yo revisé principalmente, obviamente, el sabor y la coherencia con lo que es el sentido de relleno, que es de acompañarte con el pavo. Por lo tanto, revisé también la textura, la apariencia del plato, porque siempre acuérdense que un plato entra primero por los ojos y después por el resto de los sentidos. Y yo tengo también una clara definición de quién sea y después les explicaré por qué. Perfecto. Entonces ya eligieron, ustedes les encantó el relleno. Les deliberamos. Nos peleamos un poco. Claro que sí. Estábamos compartidos, pero después, analizando y pensando, elegimos. Así es. Los tres queremos decir que están excelentes. Los tres platos, están riquísimos. Exquisitos. Los tres platos, están espectaculares. De hecho, yo de los tres platos de relleno. Yo incluso de los tres rellenos, yo me llevaría un poco cada uno porque están espectaculares, la verdad. Así es, es verdad. Así que, bueno, si en producción nos autoriza, decimos entonces... ¿Se puede? A la una. Comisión con hierbita y cilantro. A las dos. Unísono. Y a las tres, el ganador es... A ver, tú me lo decimos, le decimos también. No, 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 no. El ganador es... Me pone nervioso. El ganador es el número... ¡Dos! 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 Silvio, ¿qué quieres decir, Silvio? ¿Quieres decir algo? Para el eco a ese plato. Silvio, pégase por acá, por favor. Sí. Venga por acá, también. Venga por acá. Él quiere decirte por qué ha sido el ganador, ¿eh? Antes voy a hablar de los dos que no ganaron. Son dos platos, dos rellenos muy, muy buenos. Y sí mismo. O sea, yo creo que las señoras podrían cómodamente hacer un muy buen negocio, vendiendo esto solo. Haciéndolo en forma, por ejemplo, como una terrina, y vendiéndolo en sí mismo. Así mismo, como fuera un plato único. El señor hizo lo que es para mi coherencia. O sea, el sabor es coherente con el concepto del pavo y con el sabor del pavo. El pavo es el actor principal de la comida. El relleno es el acompañante, es el ayudante. Por lo tanto, debe tener una coherencia de sabor con lo que es el pavo. Perfecto. Entonces, yo lo veo mucho más coherente y además de presencia es mucho más interesante. Perfecto. Los dos son fabulosos. Están espectaculares. ¡Pavo! Por favor, así para el 26, que ya estamos todos de trabajo. Me trae una terrina a cada uno. Y yo feliz. Felicidades a cada uno. Y les van a hacer el empanaje, les van a hacer la entrega de los dos. ¡Qué sapato! Y acá está el premio del ganador del mejor relleno, señores navideños, que se lleva sus minicomponentes. Y obviamente es un regalito para mí. ¡Oye, gracias a él! Todo suyo, disfrútenlo, bien ganado. Sonríe, esté feliz que ese premio se lo llevó. Ahora sí, les quería comentar que nosotros estamos ayudando para la Fundación Martina Carrillo. Y ya presentamos la primera actividad que hicimos, pero se fue un segundo grupo para seguir levantando fondos para ayudar a estos chicos de esta fundación. Y darles una fiesta hermosa por Navidad. Vean. ¡Hola! Oigan, nosotros seguimos trabajando para la Fundación Martina Carrillo. Oigan, ¿y qué vamos a hacer, mi querida negrita? Vamos a recolectar recursos para hacerle el agastajo a nuestros niños que esperamos sea una fiesta inolvidable. Claro que sí. Oigan, negrita, pero nosotros éramos cuatro. Oye, sí, éramos cuatro. ¿Qué se hizo el cuy? ¿Y el cuy? Imagínate. ¡Viva, viva, viva! Oigan, ¿y usted está de duende? Sí, de duendecito navideño. Perfecto. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer tú? Voy a hacer el show. El show. Y también vamos a vender las colas y vamos a vender... Martina, aquí tenemos, mira. Estamos equipados. Para refrescar conmigo. Está la bebida para que se refresquen. Y también para que endulcen la vida, tenemos unos bastoncitos. Ajá, mira. Que también los vamos a vender. Ahí está. Así es. Entonces, ¿estamos listos? Menos palabras, más acción. ¿Estamos listos, nena? ¡Wow! ¡Listo a vender! ¡Qué buena es la noche buena! ¡Qué buena es la noche buena! Ahora tenemos todas las paletas. ¡Qué buena es la noche buena! Un lata voy a comprarte. Después de un leto muy bueno. Un guanaco y el relleno. Eso queda de tu... Marcelo, ¿qué tal la dieta? Hasta ahora muy bien. La gente sabe que es súper colaboradora. Y lo importante es que el momento que decimos que es para una fundación, como que hay más apertura. Así que, gracias a los guayaquileños. 50 centavos, pues si quieres dar más bacán. ¡Qué bacán! ¡Feliz Navidad! ¡Yo los bendiga! ¡Gracias! También es importante resaltar que estamos en una época donde no hay plata, pero a pesar de ello nos sacan, nos dan sus 50 centavitos y nos compran hasta mañana. Pero vamos a seguir trabajando. Y con este acto circense vamos a terminar nuestra recolecta para los niños pobres. Vamos a verlo. ¡Uy, mira eso! Uno, dos y ahora tres. ¡Fantástico! ¡Qué increíble! ¡Lo máximo! ¡Voy camino de Belén! Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Yo creo que con este acto ya no nos va a ganar, así que estamos terminando y estamos súper contentos, Juicito. Sí, gracias a todos que les colaboraron, que yo los bendiga y que viva la Navidad. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Qué bueno, qué bueno! Realmente nos divertimos y la gente colaboró. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que nos vieron en el semáforo. Unos no nos bajaban el tiempo hasta que nos veían quienes éramos, así que muchísimas gracias. Ahora sí. ¡Un mil! A ver, ahora sí, mi querido Silvio, ahora es el momento de probar también lo que hemos preparado el día de hoy. ¡Eh, la combinación! ¡Claro, así es! ¿Qué es? El pollo. Pabipollo, ya se nos sale. Claro, sí, es que estamos hablando de pollo. Pollo en salsa de cereza, acompañado del delicioso relleno. Exactamente, vamos a ver. ¡Rico! Así es como se sirve, mira. ¡Aprenda! ¡Corte! ¡Corte! ¡Eso es! ¡Y manje! Tantos años de experiencia con nuestro amigo. Mira, así es como siempre hacemos nosotros los chépecitos, ¿ya? Ahí está. Y Silvio, nos tienen nerviosos. Estaba tocando la textura del pollo para ver si les había pasado de cocción. Eh, Silvio, Silvio. ¿Qué? Recuerda que somos amigos, Silvio. Es que no diga la verdad, no importa. Es que no diga la verdad, mira, le quito todos los besos que le di. ¡Ay, Silvio! ¡Ay, Silvio! ¡Ay, Silvio! ¡Ay, Silvio! ¡Ay, Silvio! ¡Ay, Silvio, Silvio, Silvio! Silvio, Ronaldo! ¡Ay, Silvio! ¡Ay, Silvio! ¡Ay, Silvio! ¡Ay, Silvio!